Hace ya casi dos años, la crisis sanitaria nos hizo replantearnos todo. Como universidad, tuvimos el desafío de diseñar y encontrar nuevas formas de conectarnos con la sociedad en un contexto en que la ciencia y la investigación han sido protagonistas esenciales para salir adelante. Así, el 2020 nace Cientifica tu Casa, un programa a distancia orientado a mantener y consolidar la relación de la UC con nuestros socios comunitarios a través de la divulgación científica. Este año, Cientifica tu Casa se transformó en un programa 100% online, liderado por la Dirección de Investigación y construido en conjunto con múltiples colaboradores de diversas unidades académicas de la universidad y otras instituciones. En la edición 2021 crecimos y lo hicimos no solo con pies gigantes y sólidos, acompañados por nuestros mejores investigadores e investigadoras, también invitando a participar a profesionales de otras áreas del conocimiento y oficios de destacada trayectoria. Esto nos permitió generar encuentros realmente únicos y, por sobre todo, conectarnos con las preocupaciones del Chile de hoy. Cientifica tu Casa 2021 se extendió por siete meses con contenidos diversos y originales, con foco en la equidad de género y relevando especialmente el rol de la mujer en la ciencia, la investigación y la creación. Por primera vez, dentro de los encuentros de divulgación generados por la UCED, creamos un lugar especial para quienes han sido los más afectados en esta pandemia, las personas mayores. Quisimos contribuir activamente a su empoderamiento en la era digital y visibilizarlos como actores relevantes para nuestra sociedad, creando talleres online, co-construidos con ellos y los y las expertas de nuestra universidad en distintas áreas del conocimiento. Después de más de 4.700 visualizaciones en YouTube, la participación online de más de 1.500 personas, 28 investigadores de 11 unidades académicas UC y 22 participantes de otras organizaciones y universidades, queremos agradecerte a ti y a todos quienes nos acompañaron en esta aventura infinita y enriquecedora de comunicar la ciencia en tiempos de pandemia. Seguiremos el 2022 y les invitamos para que juntos y en comunidad proyectemos el Chile del futuro a través de conversaciones y encuentros que aseguren que en nuestro país a nadie le falte ciencia. ¡Gracias!